Vaya que sabor, vaya que sabor, aquí iniciamos Con todo el sabor del peñón de los baños Sénteme en la cumbia, vamos a empezar a bailar todo el mundo esta noche El internacional, Chicarcas y su flaquita Rosy Amor, amor, amor Upa, ya nos acompañan los budis morros y de amor Esos dos chemiseigados Ahí, corre que corre, vuela que vuela Ya llegan papas gritas, hermanos Rodilla Esta noche para Fernando, Amedio, Acoxido, Shaula Vamos a empezar a bailar, dice Vamos a hacer cumbia, que ya no es en acción Vamos a hacer cumbia, que ya no es en acción Vamos a hacer cumbia, que ya no es en acción Écheme la cumbia de los duñes, dividendo Sabrosa ¿Cómo se llama? Vamos a hacer cumbia, que ya no es en acción Es en Buda Ya nos acompaña la banda presente Vamos a hacer cumbia, que ya no es en acción Siempre Llega la organización Estrellas solideras Únicaciones originales El famoso Tacubayo TV ¡Santeme la cumbia! ¡Venga los tambores! Todas las bandas de fusión son de la TV Nueva York El Bronx Queen Brooklyn Siempre la banda más llena loca Estrellas solideras Adela, famosísima Ari Joliet Marta, pirata Ángel S.B. Vegas Chicarcas y la flaquita Rosy Papas, hermanos La banda presente Bodilla ¿Cómo se llama la cumbia? Llega el marrillo Otacumbia Otacumbia El destino Los peñones Los vallos Otacumbia Con sabor A Colombia Chiquita Báineme la cumbia De los duñes Dividendio ¡Ah! Focinación Ahí Vaya con sabor Ahora Están luchando Cien chavacos Cien chavacos Cien chavacos El sobrado El sobrado La moña Es mi libertad Ángeles Cuantando el amor Del duro Pequeña Nicol Mira como lo baila Sabroso Ahí Presencia Es mi libertad De la gracia Pelea Desde Colombia Chiquita Sonido Paciencia Oye Óyelo Es el de sabor Miren que saborosa De cumbia Coroco Lucha Chiquita Vamos a cumbia Que ya muñe Está en acción Vamos a cumbia Hoy nos acompáis De organización Arcoiris Corote Peaca Vamos a cumbia Ahí Mira que bonito Quien la toca Vamos a cumbia Que ya muñe Está en acción Vamos a cumbia Que ya muñe Está en acción Vamos a cumbia Que ya muñe Está en acción Ahí Vamos a cumbia Toda la parte De que charlar Esa noche Con el rey De la cumbia Sonido Bien Bonito los tambores Con algún Del vestido De mi tierra Colombia Chiquita Toda la función Sondidera TV Las cámaras De acción El pócano El marisol El señor De los cielos De mochito Ah Presencia y calidad De la gracia Pelea Desde Colombia Chiquita Sonido Paso La ciudad Sabrosa Sabrosa Ahora Se van a cumbia Mira como lo baila Sabroso Ahí la va Llegaron las niñas Fantasmas Hoy les damos la bienvenida